Tepetongo, ya nació en Tepetongo la nueva emoción extrema, Velociraptor. Atrévete a disfrutar, Velociraptor es único en el mundo y está en Tepetongo, el parque acuático más seguro y mejor planeado, el mejor de México. Tepetongo, Tepetongo. Además, este 5 de mayo, sin costo adicional, gran concierto con la banda, el... ¡Pobo! ¡Pide informes! Tepetongo, Tepetongo.